Saludos, que tal mi gente, bien dentro de tu canal, suscríbete, dale like, oigan, esta vainita ahora, hay 20 detenidos porque estafaron el programa, quédate en casa con 294 millones de pesos Un total de 20 personas han sido sometidas a la justicia, acusada de participar en la presunta defraudación millonaria del programa de asistencia social, quédate en casa, acción que implica la sustracción O sea que se robaron 294 millones de pesos desde que se inició esta vaina En abril del 2020, alrededor de 125 mil denuncias de retiro de fondos de beneficiarios del programa se investigan a través del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, DICAT A solicitud de la Administradora de Subsidios Sociales, Hades, los expedientes enviados Los expedientes enviados a la justicia contienen un reporte considerable de transacciones hechas en diversos negocios del Distrito Nacional, provincias de todas las regiones Las cuales no son reconocidas por los propietarios de las cédulas de identidad usadas como medio de pago en esa transferencia monetaria irregular Las estafas se ejecutaban en comercios de la red de abastecimiento social, RAS, específicamente en colmados y almacenes Pues nunca se registró clonación de datos en las grandes cadenas de supermercados de acuerdo con la directora de la Hades, Dicna Reynoso de Pacheco Hay miles de personas que solo tuvieron acceso al primer pago del quédate en casa y nunca más pudieron hacer uso del beneficio porque robaron sus datos Gente que vive en la capital y aparecía que había consumido el pago en Jimaní, por ejemplo Explicó la directora de la Hades Y a esto dijo su mardita madre que estaba haciendo esto Hay que darle mucha cárcel, coño Porque era quitándole la comida de la boca a gente necesitada Que estaban sin pena, sin piedad Así como ellos no le tuvieron piedad a la gente No se le puede tener piedad a ellos Así como quieren cambiar ahora la ley que La cárcel que se le puede dar a los corruptos del gobierno que son agarrados ahí robando De 10 años a 3 años Ahora si es verdad que van a robar Si estaban robando antes con el peligro de caer preso por 10 años Imagínense ahora que solamente son 3 años Que le quieren dar Ahora si es verdad que van a robar con gusto Esto pendejo Oscar Eduardo Reina Moreno Junior Steel Echavarria Díaz Alias El Menor Friviti Alexander Santos Velasque Alias Chiquito Y Juan Alberto Martínez Ramírez Alias El Mecánico Fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís A solicitud de la Fiscal Zuleika Mateo Torres De la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de esa localidad Así que las autoridades dominicanas ¿Cuándo que están? ¿Cuándo que se van a poner los pantalones para empezar a darle cárcel de verdad? A estos ladrones del estado Que no son dinero de ellos ahí que ya están poniendo ahí Haciéndonos el favor a nosotros El dinero de nosotros, nuestro impuesto Que bastante caro que pagamos impuestos nosotros, todos los dominicanos Pa' que estos buenos azarosos se lo estén robando De ahí a ahí ¿Cuál es el miedo que le tienen? Que no le pueden dar cárcel Le deben favor, eh Van a decir algo de ustedes también Que ustedes también, los que lo van a meter preso Están robando también, eso es Porque yo no me explico Lo agarran robando Duran bárse meses ahí pa' Hacer un escándalo, hay un show Cogen los más pendejitos del grupo Y cuando los meten preso Al rato tan suelto Hay que hacer un ejemplo Para que el próximo que quiera Estar trabajando para el estado Para el gobierno Que se le ocurra robar Diga, ah no, pero mira A Furano le cantaron 20 Déjame yo dejar esta vaina así, mejor Pero, mientras ten con el relajo que tenemos ahora Que lo sueltan de una vez Que nada más agarran a los pendejitos Que a lo grande de verdad A los cerebros No le pasa nada Van a seguir robando Van a seguir desfalcando el estado Eso es todo Hasta la próxima Quiero que hay mi gente de bien adentro Para que te enteres de la noticia Más rápido que Flash Para que la noticia te llegue Primero que todo el mundo Y para que formes parte de la familia De bien adentro Tópale el botoncito rojo Este que tú estás viendo ahí Después dale a la campanita Clic Y ya Bien adentro Donde se habla la verdad Coñazo A la casa que yo entro Y no le voy no le quito Porque yo lo he decidido Un saludo Chau